Nos colamos como siempre, Sergio, y muchas gracias por ello. En tu cocina vamos allá con esos San Jacobos. San Jacobos caseros, Miriam, esos San Jacobos caseros, que además a los peques les va a alucinar el sabor. Y a los notan peques. Vamos a partir de una variación, que en lugar de poner jamón, vamos a poner filetes de lomo. Estos filetes de lomo de cinta adobada que compramos. Pero para que tenga todavía este San Jacobo tan especial, mucho más sabor, mirad lo que le vamos a poner. Vamos a poner en el interior un poquito de paté. Ese paté que a veces damos también en la merienda, los peques, pues un poquito de paté. Si no tenemos paté, podemos poner un poquito de cebolla caramelizada, un poquito de mostaza. En cualquier caso, ingredientes que seguro que tenemos por casa. Algo de queso, un queso que funda bien. Pero os digo lo mismo, siempre vamos a utilizar esos ingredientes que tenemos por casa. Un truco para que estos San Jacobos queden bien. Yo con el filo del cuchillo los golpeé un poquito. Le di unos golpes. De esa manera se rompen un poquito los tendones. Y luego va a ser más fácil empanar y freír. Pues tapamos muy bien, masajeamos un poquito nuestro San Jacobo, primero los bordes y posteriormente en el centro. Estos San Jacobos los vamos a empanar. Los pasamos por harina, los pasamos por huevo, por pan rallado. Y una vez que están empanados, muy importante, el aceite muy caliente. Tiene que estar caliente para que desde el minuto uno, rápidamente, ¿lo veis? Se empieza a dorar ese pan rallado, se queda bien sellado y el queso y el paté se queda en el interior. De esa manera vamos a garantizar que nos quede muy pero que muy jugoso. Por otro lado, oye, para que sea un plato saludable para los peques, vamos a acompañar con una guarnición. Simplemente una gotita de aceite de oliva y vamos a añadir unos guisantitos. Unos guisantes que vamos a saltear, ni más ni menos, un poquitín. Ahí los vamos a saltear. Y claro, una vez que estén salteados estos guisantes y que esté ya bien doradito nuestro San Jacobo, os voy a ir presentando el plato. A este le voy a dar ya la vuelta, mirad cómo se va dorando y ojo al dato del resultado. Mirad, yo os voy a poner por aquí uno que ya tengo terminado. Mirad qué espectáculo, mirad qué espectáculo. Mirad en el interior lo que asoma, el queso, el paté. ¡Qué maravilla! Le ponemos unos guisantitos de guarnición y Mirad, mañana marchando una de torrijas. Mi panadero, mañana torrijas, mi panadero ya me ha traído la barra.